hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un unboxing como podéis ver de los colores prismacolor premier de 150 lápices y como podéis ver perdón por el sonido del plástico como decía como podéis ver lo he pedido en amazon en amazon.com no lo he pedido en amazon españa porque siempre estaba agotado y vi una oferta en amazon.com y como llevaba ya un tiempo detrás de ellos pues decidí comprarlos bueno voy a ir abriéndolo ya tengo que decir que me ha impresionado un montón la en las rapidez del envío porque me ponía que me llegaba en dos semanas por esto de las aduanas y tal y al final me ha llegado en tres días así que increíble espero no haber rayado la cara y aquí tenemos los colores bueno pues voy a quitarle ya el plastiquito y 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 llegó el momento, llevo esperando este momento muchísimo tiempo. Fíjense, ellos están súper, súper, súper chulos. Yo sé que este unboxing ya lo tienen muchísima gente, ya lo ha subido muchísima gente, pero me apetecía hacerlo a mí también. Y como veis, aquí vienen los colores. Vienen una especie de carcasa de plástico, que para el precio que valen ya podían ser un poco mejores, pero bueno, lo que importa es el interior. Como veis, tiene una gran gama de colores. Algo que me encanta es que traiga muchos colores neutros porque cuando estás coloreando son muy útiles y ya los echaba en falta porque apenas tengo neutros. Según he estado leyendo, están súper recomendados para personas principiantes por su facilidad para mezclarlos y para sombrear, pero también para profesionales. Al tener una base de cera, estos lápices son muy cremosos y permiten colorear de forma suave y sin dejarnos la mano. Esto es lo que hace que estos colores sean muy deseados. Como veis, aquí están todos los colores que trae. Más adelante, cuando ya los haya probado, espero subir una review con más detalle de estos colores. En cuanto a la caja, aquí trae como un imán, para que no se salgan. Y la caja es bastante dura. Si lo vais a comprar en Amazon, os recomiendo que miréis bien que el que lo vende y el que lo envía es a Amazon, porque hay muchas copias de estos lápices y os puede salir caro. Así que lo mejor es que lo compréis a Amazon y no a vendedores externos. Así os aseguráis de que os vengan los originales. Bueno, en cuanto al lápiz... Aquí, no sé si se puede apreciar en cámara, pone México o México, como le digáis. Prismacolor, Premier, el color del lápiz y el código, porque estos lápices se pueden pedir aparte. O sea, se puede pedir un solo color para no tener que pedir otra vez la caja entera. Y bueno, muy pronto me veréis en el canal coloreando con ellos. Ahí comprobaremos si tienen la calidad que dicen tener, que supongo que sí, porque todo el mundo habla maravillas de ellos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os sirva. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en los comentarios y contestaré en cuanto pueda. No olvidéis seguirme también por Instagram, que ahí también publico muchas cositas. Y nos vemos en el próximo vídeo.